Justamente este es el mapa que nos muestra en zonas grises el departamento de Polancho en la parte oriental debe recibir un poco de precipitación, lo mismo en su parte sur colindando con Nicaragua, el departamento de Gracias a Dios, Lloro, algunas áreas del norte de Comayagua y posiblemente zonas del occidente del país. El resto del territorio presentará temperaturas pues elevadas para esta jornada con una condición seca. Sin embargo, repito, hay zonas que deben mostrar esa inestabilidad. Atlántida, por ejemplo, reportó lluvias en la jornada de ayer.